Remonda Castro, concesionario Yondira en Rafaela, San Francisco y otras localidades, participó en dos eventos, Agroactiva, donde el ingeniero agrónomo José Costamaña se refirió a distintos equipos. Por otro lado asistieron a la jornada de tambos asociativos y allí el licenciado Nahuel Sánchez habló del tractor 5090 especial para explotaciones ganaderas. Mirá, es una muestra muy importante para nosotros porque Remonda Castro tiene un abanico de productos muy interesante y en esta muestra en particular hay muchas novedades. Desde la picadora, la 8600 que fue presentada en la exposición anterior con cabezales de 7 metros y medio, toda la línea de tractores y Yondira en eso incursiona también en una línea intermedia que es el 6E, Fabricación Nacional, y 6J con alguna configuración menor como para completar toda la línea de tractores de 36 caballos a 450 caballos, pasando por todas las configuraciones para determinados usos. Se presentan también novedades en cuanto a pulverización. En esta expo se presenta la 4025, 4030, 4040, que son máquinas de configuración M, máquinas de 27 y 36 metros de botalón, y una novedad también que es la 4038, una R de configuración R, una máquina americana con 40 metros de botalón de fibra de carbono, trabajando siempre con tecnología Exacta Play, que es una tecnología de pulverización muy interesante como para mantener siempre la misma receta de aplicación en cuanto a tamaño de gota, caudal y presión. Y fundamentalmente la línea de cosechadoras S700, que es una línea que se presenta en esta exposición para el mercado, 760, 770, 780 y 790, esas son las cuatro líneas 700 que estamos mostrando comercialmente. La 550 que va a continuar dentro del mercado, y particularmente esta integración con PLA, que completa un abanico de posibilidades en cuanto a pulverización, porque John Deere después de la compra de PLA ha posibilitado que todos los concesionarios, no todos, sino en este caso Ramón de Castro, pueda vender en la zona también los productos de PLA, no solamente en pulverización, sino que en siembra. Y eso posibilita que tengamos una cantidad de clientes nuevos dentro del concesionario, que pretenden cambiar sus equipos o incorporar equipos, así que la verdad, en el caso nuestro, nos deja muy bien posicionados, estando certificado para picadoras, pudiendo vender también ahora la línea PLA, con lo cual, en tractores, picadoras, serie nueva de cosechadoras, pulverizadoras, tenemos todas las posibilidades para ofrecerle al cliente. Yo soy responsable de marketing para Ramón de Castro, concesionario oficial John Deere. Hoy estamos participando de una jornada de tambos asociativos, nos pareció que era importante estar, apoyar la misma, tratando, como siempre, como lo hacen John Deere y Ramón de Castro, estando cerca del productor y generando contenido, información o conocimiento para la prosperidad del negocio de los clientes. Y justamente nos acompaña de fondo una unidad que debería haber en cada tambo en esta región de San Francisco, ¿no? Es el deseo de ustedes. Es el deseo, exactamente. Pero sí, sí, es una unidad muy versátil. Es un tractor de 90 HP, de la serie 5000 que tiene John Deere. Es el tractor más potente de esa serie. Creemos que es un producto que, bueno, como se ve en la imagen, con la pala es algo muy cómodo para los operadores, versátil, con power revés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!